Como ya sabemos, el dengue nos está dando tregua y además del 94% de que estaría afectando a zona capital y central. Representantes del Ministerio de Salud, tanto de repente médicos, especialistas en el área, están recomendando que la única solución es la limpieza de los patios baldíos, tanto en la casa como en los terrenos que se tienen abandonados, Diego. Te cuento que hoy hablamos con Carlos Morinigo, él es médico neumólogo, quien nos había de vuelta recalcado que la única manera de eliminar esta epidemia es la eliminación de los criaderos. Él nos decía que se debe lograr la mínima cantidad de mosquitos en todas las comunidades para que esto no se propague. Y la recomendación ante primeros síntomas es consultar y no automedicarse. Escuchemos lo que nos decía en esta nota a continuación Carlos Morinigo, médico neumólogo. Ahora en esta época debemos abocarnos a la eliminación de los criaderos de mosquitos. ¿Por qué? Porque a medida que vayan apareciendo más mosquitos en la enfermedad se va a ir distribuyendo por todo el país, que ya lo ha demostrado, por eso estamos declarando una epidemia. Otra cosa muy importante es tener en cuenta los síntomas del dengue y las personas que están con dengue dentro de nuestra comunidad debido a que si aparece un caso de dengue en nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, quiere decir que todos estamos dispuestos a tener si es que están los mosquitos presentes. Por eso es que debemos utilizar también, aparte de lo principal, eliminar los criaderos, es sobre todo también cuidarnos nosotros personalmente con la utilización de repelentes, la utilización de, justamente estaba hablando el ministerio del tema de las precintas que son repelentes también, las pulseritas. ¿Cuál es el problema con los medicamentos alternativos a la medicina tradicional? Que no existe una dosificación, o sea que uno hierve, uno te dice dos hojas, tres hojas, no hay una dosificación y tenemos que tener en cuenta que también existen niveles tóxicos, así como los medicamentos tienen niveles tóxicos. Las vacunas contra el dengue que hay aquí en el Paraguay actualmente, nosotros no recomendamos debido a que como el dengue, para utilizar la vacuna, debe certificarse que sí o sí haya tenido el dengue. Es cierto, cubren los cuatro serotipos. Primero, el alto costo. Segundo, que puede tener efectos colaterales importantes. Y tercero, que generalmente puede también tener un error en donde no funcione. El costo es elevadísimo de esa vacuna, son 100 dólares aproximadamente por dosis, hay que aplicarse cuatro dosis. Y teniendo salvedad que sí o sí debe estar afirmativamente él con un cuadro de dengue anterior por serología. Así escuchábamos al ex ministro de Salud, el doctor Carlos Morínigo, hoy un especialista que te daba esta sugerencia en relación a esto, el dengue que no da tregua, pero al mismo tiempo dos cosas muy importantes, Vivian decía, no hay que automedicarse. Lo primero. Así mismo, él no recomienda la automedicación debido a que esto no se puede, una manera de decir, no se puede medir. Entonces puede ser que a una persona le haga bien y a la otra le haga mal, y por eso es que no recomienda. Lo que sí es recomendable es consultar, ante los primeros síntomas, consultar con el médico para poder realizar la medicación correspondiente. También el Diego remarcaba que si existe, si de repente en la familia hay un enfermo del dengue, se tendría que aislarle, usar mosquitero y también los repelentes para evitar que los mosquitos que existan en la casa se contaminen y le lleguen a picar a las personas sanas.